Música Yo estaba tocando, hay que ir con él Yo estaba tocando, hay que ir con él Yo bailé pegado, tú sabes cómo es Yo bailé pegado, tú sabes cómo es Tú sabes cómo es, yo bailé pegado Música Tú lo sabes Iván La Barta Música Miguelito Amaro, yo sé qué le pasa Miguelito Amaro, yo sé qué le pasa No quiere bailar con tanta muchacha No quiere bailar con tanta muchacha Con tanta muchacha que no quiere bailar Música 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 Chupa Yoel Chupa Yoel Digo Pedro TV, lleno de emoción Digo Pedro TV, lleno de emoción Me gusta bailar, fiesta de acordeón Me gusta bailar, fiesta de acordeón Fiesta de acordeón, fiesta de acordeón Cheli Veracruz, lleno de emoción Cheli Veracruz, lleno de emoción Cheli Veracruz, lleno de emoción Y José Miguel al lado Música 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 ¡Oye! ¡Eperamos a Villa! ¡Eperamos a Villa! ¡Que yo le decía! ¡Eperamos a Villa! ¡Que yo le decía! ¡Eandry Molina! ¡Y a mí me pedía! ¡Eandry Molina! ¡A mí me pedía! ¡A mí me pedía! ¡Que Andry Molina! ¡Andry Molina! ¡Y el viejero de Asparo Final también! ¡Oye! 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 ¡Y el hueso de Asparo final! En la leche La Fuente del Conce ¡Oye!